Cristo anuncia su inminente partida, cuando dice dentro de poco tiempo ya no me verán. Este anuncio provoca tristeza y desconcierto entre sus discípulos. El Evangelio de hoy es tomado de San Juan, capítulo 16, versículos 16 al 20. El Evangelio de hoy es tomado de San Juan, capítulo 16, versículos 16 al 20. Los discípulos de su generación y de todos los tiempos, es decir, nosotros. Por eso dice, dentro de otro poco me volverán a ver. Si estamos destinados a participar de la vida eterna, eso debe ser para nosotros un motivo de gran alegría que debe ayudarnos a vivir con optimismo y esperanza. El cristiano es alguien que vive con esperanza a pesar de los momentos difíciles de la vida. Porque los problemas y las dificultades, como las cosas de este mundo, no son eternos. Todo pasa. Llegarán tiempos mejores. Mis queridos amigos, que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.